¿Y el Pablito y por acá? Todo lo que está aquí en medio, Carlitos, en esta área, va a ser puro semental. Son un semental el arlequín, el F1, el pardo, el cinamón, que le llaman, y mis cuatro líneas con las que estoy trabajando en Zelandas. ¿Por qué tienes tanto macho en Nueva Zelanda? ¿Por algo en especial? Sí, porque ofrezco mucho pie de cría yo, en cuestión de mis líneas Zelandas y California. En California tengo tres machos, en Zelandas tengo cuatro. Entonces, por eso es que tengo tanto macho. ¿Para yo ofrecer un pie de cría, cuánto sería lo mínimo que tú deberías tener de macho? ¿Con dos? Dos, con dos machos puedes abrir muy bien las líneas. No tienes consanguinidades. ¿Aquí has utilizado eso, lo famosísimo del inbrailing o del atroce entre hermanos? En hermanos no. Yo como desde la primera vez que viniste, yo trabajo lo que es la hija con el papá, dos montas. Después de eso trabajo la nieta, una monta, bisnieta, una monta, la nieta, una monta. ¿Y prácticamente, no sé, pero ninguno sale peludo con las patitas? Pues no me han salido hasta ahorita. No he tenido yo reclamos de que salga un gen recesivo, porque sí hay mucho cliente que me pide mis líneas. Pero sí, no, no tiene ningún problema. De hecho, te puedes dar cuenta, todas las hembras... Ahorita pasamos de ese lado. Pero sí, te lo digo, las hembras del querendón, que es el Chinchilla, son hijas de él. De él. Es con lo que estoy limpiando yo la sangre. Así es. Y por acá, pues también, otras hembras, ¿no? ¿En Nueva Zelanda? Son Nueva Zelanda. Toda esta línea es Nueva Zelanda. ¿Sería tu conejo favorito en Nueva Zelanda? Fíjate que ya voy a cambiarte de opinión. Antes sí lo era. Pero ahorita, por decir, cuando estoy viendo todas las californias que tengo ahí nuevas... Te late. Y se ve bien bonito. Ese detalle de café, ¿no? A mí me gustan las californias, pero bueno, pues cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero también se ve impresionante cuando tienes por Zelanda y cuando está atiborrado aquí. No hemos tenido la oportunidad, Carlitos, de que esté lleno, 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 lleno. Pero cuando tengo aquí, este... Normalmente lo que hago es vaciar casi ocho jaulas y sacar ocho para allá, de acá. Aproximadamente esta granja a tope, ¿cuántos ejemplares está teniendo? Pues mira, números alegres, este, son ciento... Ciento setenta y cinco hembras por un número contabilizado correcto y aceptable son mil doscientos veinticinco. No, pues es... De puro carne. Bastante. Pura carne, carne, carne. No estás contando las rex, ni los gigantes, ni las gigantes cárnicas. Entonces, como... Ni velir, ni cabezal. Casi ya pegándole a los dos, ¿no? Sobre mil ochocientos, ajá. Bueno, no, porque también cabe mencionar que son menos. La línea más corta también está de cuatro o cinco. Bueno, pero ya mil quinientos, yo tengo nueve. Una de cada dos meses y ya me estoy bien emocionado. Lo siento que... ¿Sigue sintiendo, a ver si es una buena pregunta, sigue sintiendo emoción cuando nacen? Sí, yo siempre les digo a... Pásale a ver acá. De hecho, yo... Cuando don a luz... Ajá. Yo las felicito. Sí, yo también. Digo, bien chiquita, muy bien. Y cuando se llegan a morir sus crías, sí, hasta las regaño, ¿no? Le digo, una más que me hagas y te vas al gancho. Sí. Y son muy buenas, la verdad es que todas mis hembras son... Y mencionaba, ¿no? Que te dolía un poco la parte del sacrificio. Ah, ese es el... Es como que tú un fuerte. Es el... La parte de mi negocio que más me molesta, me estresa, me produce ansiedad. Digo, el primero es el que siempre me va a costar. Yo creo que a todos los que nos dedicamos a esto... Mira, esto está pero perdido. Está bien dormido. Me la está roncando cuando se escucha. Te digo, esto yo no lo tenía, Carlitos. Cuando tenía todas las modificaciones que tenía, bueno, con las que tú viniste, que aquí estaban todas las de madera. Tú, de hecho, si puedes recapitular los videos, los conejos se veían ansiosos, se veían estresados, cabrón. Y ahí te miras, no hay quien los moleste, cabrón. O sea, le pego, puedes darte cuenta y te emocionado. Mira, ahí ya está reaccionando y se equivoquió. Ha de sentir que está comiendo una zanahoria o algo así. Así es. ¿Te gusta que las hembras tengan la parte de la papada y esa parte o no es algo que te haga mucho la atención? Sí, sí me gusta. La verdad es que una hembra que tiene las características de una oreja, por decir, esa que es joven, la 9, la NZ9. Esta también está bien bonita, ¿eh? Sí. Así es. Esta de acá. No, la 9, la izquierda. Hasta arriba, izquierda, ahí, ahí. Ah, acá arriba. No, 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 a la derecha. Ahí, esa es la 9. Si te das cuenta, me gusta mucho esa hembra, apenas tiene, va para tres meses y medio. Y se ve un pequeñito. Las orejas son pequeñas y anchas y tienen la figura del diamante de la cabeza del zelanda. Eso sí me gusta. Y ya empieza con su papadita. Así es. Y te das cuenta, la mayoría de mis zelandas traen la papada. Es como, no sé, pero a mí también me gusta. Sí, les veo bonita. La bufanda, mira, aquí está. Son gustos. Una pose perfecta de la bufanda. Y, o sea, tiene su función, es reservorio de energía. Exacto. Entonces, no, nada más está. De aukis. Está gratis. Así es. Muy bien, Pablita. Aquí, este. Este es el famoso querendón, el negro, rómulo, el piojo, la pulga. ¿Cuál es el que tengas hijas? La liendre. Piojo, pulga y liendre. Este de acá, piojo, pulga y liendre. Así es. Los californias. Los californias. ¿Y cómo los diferencias? O más por el número. Este, no, 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 tienen diferente pigmentación. El piojo tiene una pigmentación muy remarcada en sus orejas, patas y rabo y nariz. Este es más tenuel y este es más difuminado. Entonces, la liendre es la... Por eso te... Sí, y por decir de aquí, este es el largo, este es el mediano, el corto y el cachetón. Este es el que te preguntaban más, así que digas, híjole, le he hecho la hembra de todos, de todos. Ah, este canijo, pero ahorita está malito, el violinator. Este sí es agresivo, pero me lo picó, no sé qué animal, me lo haya picado y trae la pata súper hinchada. De hecho, le acabamos de poner a vapen, que es un antiestamínico. Ahora sí, porque te sigo estas pasas acá, para que veamos esta parte de aquí. ¿Aquí qué tenemos en esta área? Mira, a partir de la California, pues ahí son Californias. Este, te comentaba, ¿no? Californias, estas son las F1s, que están marcadas como NZ, Nueva Zelanda 48, 49, 50. Ya cuando tenga las 50 hembras helandas, es como se va a ir pasando hasta el final, que es donde quiero tener la reserva de F1s. ¿Para qué la reserva de F1s? Para la venta de gazapo, llamémosle a granel o económico. Eso es lo que te digo. ¿Este qué sería? ¿Es macho o embre? Esas son hembras. ¿Todas aquí son hembras? Todo lo que está pegado a la paredes es hembras. Esta está bien bonita, ¿eh? La pigmentación es muy buena. Es pigmentada. Ajá, así es. Muy, muy bonita. Y por acá, bueno, estos dijimos que son F1s. F1s. Es la cruza de dos líneas, ¿no? Así es. Después, si tú cruzas la F1 con otra raza, sales el F2 y así, sucesivamente. Estas son chinchillas. Ay, pero tienen también buenas características, ¿eh? Sí, la verdad es que desde que compré las primeras chinchillas, me dijeron que eran pie de cría. No son pie de cría por el tema... Bueno, pueden ser muy buenas mamás, pero no son pie de cría en raza, ¿no? En limpio. Esta viene de Granja Aguilar. Saludos a ese compa. Saludos. Perdóname, es Granja García. Ah, García. Disculpame, siempre lo confundo con Aguilar. Saludos. Este es de casa, este pequeño es de casa. Esta también es de casa, que hasta parece gigante la canina. Esta parece gigante, ¿eh? Ajá. Hasta las orejas las tiene... Parece que trae un piquete de gigante. Sí. Fue de una granja que compré. Ajá. Este, la... Y es muy buena mamá. Muy buena. Esta también es... Esa sí es de casa. Casa, casa. Esa es de García. Esta es de la granja también, que compré. Porque, bueno, aquí una forma rápida. Ajá. Estas, sus orejitas son más pequeñitas. Así es. Y por más de que sí está de buen tamaño, así te das cuenta. Pero esta... Está de piquete, ¿no? Tiene la oreja un poco más... Incluso desde el inicio de la oreja, ahí te puedo decir que no es gigante. Porque si tú te das cuenta de un gigante, su inicio luego es muy ancho. Entonces, el inicio es delgado. Sí, está como entre los dos. Pero está muy orejona. Orejona, sí. Ojerona. Esta también aquí. Esa sí es de aquí. Estas, las que son de aquí, las que les menciono, son hijas de él. Y es como yo trabajo. Y hacerlas. Así es. Entonces, ya se me está acabando mis oportunidades de las cruzas. Entonces, ahí... Hay que ir a refrescar. Ahorita lo que ocupo yo es ir a comprar un chinchilla. Ya para poder, entonces, ahora sí, hacer la limpieza correcta. Ahora sí, de ahí para... Para el real. Así es, ya para poder ofrecer un pie de cría en chinchilla. Muy bien. Muy bien, Pablito. Pues ahora sí que en cuestión de los machos, no sé si nos gustas compartir algo que te haya servido. ¿Por qué los tienes así juntos? ¿Por algo en especial? Simplemente es el acomodo de las jaulas. Te das cuenta, tienen tubos de metal. Hay una... Esta yo no lo sabía. Esta viene de la granja que yo compré del señor Beto. De ahí de Gilotepec. Esto está fenomenal. Esos ganchos. Ah, para que nada más se... Se empodren ahí. Ah, mira. Exacto. Ahí es otra idea con lo que pueden hacer ustedes patas, ¿no? Sí está todo. Yo sabía, no sé si tú tengas también ese concepto, de que luego los ponen así para que cuando le eches una hembra, pues los otros también estén como que activos, ¿no? De hecho, cualquier... Ahorita si quieres hacemos una prueba de cualquiera. Si yo le meto a una hembra... Es más, vamos a poner la que te comenté. La que estaba... La que dio a luz y... Por el tema de la... De la resbala de la orina, cayó al nido y se me murieron todos. De aquí. Y cayó justo al nido. Así es. Es un parte de él, es parte de él, ¿no? Así es, mira. Vamos a ingresarla. No es recomendable ahorita por el tema de que hace calor, entonces el esperma se vuelve un poco más flojo, más guango. ¿Hay alguna hora en especial, entonces? Mañana y noche. Mañana y noche. Qué cara. Este sí es un buen dato. Así es. Entonces, miren, este es el... Luego, luego empiezan a hacer su faena. No, y es que los cárnicos, mi respeto, siempre son bien inactivos. Así es. Los gigantes, no, pero son... Creo que la hembra no está receptiva, en lo que estoy observando. Vamos a regalarle un par de... El beneficio de la duda. Así es. Creo que sí va a estar receptiva. Ahí va, ahí va, ahí va. También le va a decir, invítame un cajeo, no, no. Luego, luego, no. Como que sea así, no. Todos, 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 todos mis machos. Ahorita a lo mejor mi violinator quedaría a deber, pero es porque está malillo el chavo. Está malo. Entonces decías que es recomendable en la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche hacer las montas, ¿por qué? Porque el esperma está descansado, no está soleado y no está, este... Ahí está, mira. Ahí quedó. Ahí quedó la primera monta. ¿Y con cuántos, este... ¿Con cuántas veces tú recomendarías? Pues, mira, yo tenía entendido y también me lo esclareció Laura. Yo puedo sacar a la hembra y meter otra con él en el mismo día. Y quedan, te dan el mismo número de gazapos, sopas, va al segundo. Ahí está la prueba de que está, este... Es bravo, ¿no? Sí. Ni descanso el pobre. No, no, no. Y si quieres uno... Una actividad triple X, es el mariposa, el enano. Ese está bravo, ¿eh? Puta. Ese sí. Le pones una gigante y dice grandota. No, no, no. Es peor que un chihuahua. Y, o sea, pero te decía, o sea, este lo cruzas... Bueno, dejas con la hembra que la monte dos veces, una vez, tres, cinco... Yo siempre he dicho que son tres veces y ya. Se quita. ¿Por qué? Porque también se estresa la coneja y ya empieza a chillar. O incluso puede ser que te castre el macho, ¿no? Y en la parte que recomendabas, es incluso unos dos días para que él descanse o al otro día. Un día sí y un día no. Un día sí y un día. Debes de tener, o sea, a lo que me educó Laura es tener un día de montas, ¿no? Para que tú puedas dispersar el número de vientres a la semana y ofrecer... Ahí está la tercera. ¿El tercero? Sí. Sí. No, 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 sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, mi papá le puso al gris querendón. Él lo bautizó porque tiene una manera más peculiar que la caída normal porque hay la estachilla. Su ronca. Sí, entonces ya fueron las tres montas. En ese momento pasas a retirarla para ya evitar el estrés y la hembra se vaya a descansar. ¿Cuánto se tardarían? ¿Fueron dos minutos? ¿Acaso un mes? Más o menos, así es, correcto. Que se llevó ese proceso. Así es. Es que bueno que quedó aquí documentado para que vean cómo se lleva a cabo el estrés. Ya se regresa, se anota en la bitácora. Así es, se anota. Ahorita si quieren lo anotamos para que vean qué tipo de bitácora, cómo se maneja. Y así está Carlitos, la etapa de los cárnicos.